México llega mañana a las ocho y media de la noche y todo ese tema de derechos y no derechos, y a quién dejan y a quién no dejan, ahí les estaremos platicando de la logística una vez que llegue el cuadro de Juan Carlos Osorio, porque creo que la cobertura va a ser un reto. Perfecto, bueno, pues otra vez, ánimo y que siga el gran trabajo. John, Jared, muy amables, muchas gracias. Y una última cosa, Sergio. En los próximos días estamos ya terminando la historia de Juan Carlos Osorio con el hashtag Osorio UK. Reyes que se va, que le interesa al Sevilla. Ah, no, la Jun que le interesa al Sevilla. La Jun entrevista al Sevilla y les prometo que el día de mañana les diré cuál va a ser el destino de Guillermo Ochoa. Ya me enteré. Ya me lo sé. Qué equipo va a ir Guillermo Ochoa, eso lo estaremos platicando el día de mañana, pero habrá una historia esta semana de Osorio cuando pidió, pidió en una ventana vivir dos años para espiar a Liverpool. Esa historia por primera vez se va a contar aquí.